2 6 Se lo mata a tu tía de la visora Venga Si me muestra ya la pelota se vuelve el ojo Bueno, oye, la falta de pan Me da su entorza Es que es que es que Venga convenciendo lengua no, coge ese no, pero como mínimo corre un poco venga, venga 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 por el culo del lado venga Ahí también te ha caído la parte de piedras, pero yo no me voy a dar la parte de piedras. ¿Lo has visto? Me va la pelota que rueda. Y revolta. ¿La pelota la trae? Sí. La trae lo que luego no te la da. Es el juego de que se te para adelante a que tú se la quite para volvérsela. Para estirársela. ¿Sabes como las cuerdas cuando las haces? Pues igual. Lo que fortalezca en el cuello y en la mandíbula.